Está en el partidor, tercera de la tarde, listos, se da la partida con la velocidad extreme, no swap en el último lugar, lote muy compacto, Selenita por dentro, por fuera está peleando la carrera, Rons Happy que picó con ellos, en el tercer lugar va la Laika a medio cuerpo en el cuarto lugar, Chiquitón, luego está Miss Black, abierto, corre, tiroteo a seis cuerpos en el último lugar, por dentro, no swap, Selenita delante, medio cuerpo de ventaja, Rons Happy en el segundo lugar, por fuera está la Laika, apenas a cuerpo y medio, en el cuarto lugar movido, tiroteo a cinco largos, a cinco y medio está Miss Black, luego por dentro Chiquitón, en el último lugar, no swap, faltando 500 para la meta, Selenita por dentro, por fuera Rons Happy, pelean la punta, en el tercer lugar va la Laika a seis largos, están girando la última curva, Rons Happy por fuera, Selenita por dentro, Rons Happy con medio cuerpo, un cuerpo de ventaja, Selenita en el segundo lugar, tercera va la Laika que buscó por dentro, faltando para la meta, 200, en la punta, Rons Happy, dos cuerpos de ventaja, Selenita en el segundo lugar, por dentro va la Laika, a seis cuerpos, faltando 100 para la meta, Rons Happy, dos cuerpos de ventaja, va la Laika en el segundo lugar, Rons Happy, segunda va la Laika, Rons Happy, primera, luego va la Laika, Selenita, tiroteo, Miss Black, Chiquitón, en el último lugar, no swap, y así llegaron.